Música Muy buenas camaradas del páramo, espero que se encuentren bastante bien el día de hoy Vengo a compartirles el secreto, el trucazo y la manera de poder progresar y conseguir muchísimos biomateriales Objetos requeridos para llenar la barra de disquetes Así que presten atención, la siguiente técnica requerirá inversiones un poco costosas, eso si lamentablemente Pues hablando desde recursos y tiempo No hay atajos, no hay otras maneras ni trucos A menos que quieras pues invertir en dinero real Pero lo ideal sería pues conseguir todo desde lo gratis, con esfuerzo y un poco de dedicación El video de hoy estará enfocado a consejos, estrategias y maneras de conseguir muchos biomateriales Para que puedan llenar todas sus barras de disquetes super rapidísimo Así que preparen sus mejores equipos, armas, mascotas y comidas porque estamos por comenzar Existen cuatro instancias para poder conseguir biomateriales de manera gratis Una de ellas, la más lenta, es buscar en casas intactas de las ciudades Esto está pensado para jugadores nuevos, con pocos recursos y equipos básicos En segunda instancia son los enfrentamientos contra las estructuras infectadas en las ciudades Existen dos, estos combates es de nivel intermedio pintando un poco a ser difícil El ajuste en la mecánica de combate y la explosión que generan los enemigos al ser eliminados Puede complicar fácilmente una pelea, intenta jugar siempre a distancia y llevar aturdidoras En tercera instancia tenemos los laboratorios antiguos Cada campamento de superviviente tendrá dos estructuras a su alrededor Una vez las elimines, estas reaparecerán cada 15 días del juego La dificultad es de grado superior Habrá un montón de enemigos y tendremos que enfrentarnos a dos oleadas Obviamente pues es opcional, ¿no? Pero el premio y los puntos lo valen Y en cuarta instancia tenemos la más importante La que yo considero la más acertada Los maletines herméticos Debo aclarar que los maletines del EMBA 1 Son completamente distintos a los que obtenemos hoy en día Así que F Bien, las peleas de las instancias 2 y 3 nos estarán dando un montón de maletines herméticos Trata de acumular los que más puedas y cuando consideres que ya es necesario avanzar Avanzar y llenar la barra Abren todos los maletines Háganlo diariamente Dediquen un poco, una horita, dos horitas en la recolección y no se contengan a la hora de abrirlos Créanme que esta es la manera más fácil y rápida de llenar las barras de disquetes Va a ser caro, sí, pero es la única manera ¿Quieren hacerlo un poco más económico? Pues saquen sus mejores equipos, armas y comidas Yo suelo hacerlo con la armadura polar, el bastón de papá noel Me llevo un par de ucas Y me enfoco exclusivamente en asediar las casas infectadas No farmeo las casas intactas Me dedico únicamente a destruir estas estructuras para acumular maletines Y si estoy cerca de los campamentos pues también aprovecho y hago un par de laboratorios antiguos Recuerden que también pueden fusionar los biomateriales para conseguir las muestras requeridas en el apartado de entregar, ¿listo? Pero sí, el secreto y el truco son los maletines herméticos Destruir únicamente las casas y los laboratorios Habrá muchos gastos en recursos Pero si juegas bien tus cartas y le sacas el máximo provecho a tu equipo Te va a ir muy bien Y eso vendría siendo todo de momento, chicos ¿Qué te pareció el video? ¿Qué opinas tú acerca de todo esto? Házmelo saber aquí abajo en la caja de comentarios Los leeré a todos Si te gustó el video, regálame un like y compártelo con un amigo Si eres nuevo y aún no te has suscrito, por favor hazlo Me estarías ayudando muchísimo Muchas gracias por ver el video Y mil gracias a los colaboradores del canal También a los que comentan y dan like Mi más sincero respeto para ustedes Sin nada más por agregar Nos vemos en el próximo video ¡SUSCRÍBETE! ¡Gracias!